Ya llegaron las mascarillas al por mayor y menor, adquiera la gran variedad de mascarillas en diferentes modelos y con las normas dispuestas por el Minsa, con doble capa, filtro Onotex de 80 gramos y para más refuerzo, con tira de ajuste de puente nasal, además, mandilones de alta seguridad Pedidos al WhatsApp 926-79-3941 y 960-78-8246 ¡Chimbote!